Soy Alejandro del Toro de Valencia y contaros que lo importante para mí siempre ha sido el creer en los productos locales, transformándolos y creyendo en una gastronomía propia, que es la, en este caso la valenciana y la española. Y es un poco lo que vamos buscando, exaltar siempre el producto muy bajo del agricultor, el que está el día a día, para darle una gran calidad dentro de un plato, intentando que sea sofisticado, pero sobre todo que se reconoce el producto. Y es un poquito lo que hacemos. ¿Tu ingrediente para ti es lo más importante? Siempre, siempre. Para mí el producto tiene que ser muy fresco, de mucha calidad y lo más cercano posible, aunque utilizando técnicas y recetas de otros sitios y de otros países. ¿Pues así tienes influencia en algunos otros países? Sí, de todos. ¿De algunas otras cocinas? Sí, sí, de casi todas. De casi todas vamos cogiendo una técnica, un producto, un sabor, para adaptarlo a la cocina que hacemos. ¿Y si mencionaras tus dos platillos que más cariño les tengas? Sí, una sopa de tomate a la albahaca con gamba de leña que hacíamos tiempos atrás. Y otra de las cosas para mí más importantes son los pescados de consumida aquí de lonja. Perfecto. Pues muchas gracias, Alberto. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.